Me gustan las mujeres Que sean bien veteranas Que hagan sentir la vida Con deseos y ganas De gozar en la vida De amar a las mujeres De darle mis caricias Y sentir los caseros Me gustan todas ellas Las gordas y las placas Y todas las casadas Que sean bien veteranas Me gustan todas ellas Las gordas y las placas Y todas las casadas Que sean bien veteranas Y si me encuentro una Con la falda balada Que lleva modelando Una linda minipanda No se vuelve loco Que baila está en la mano Porque sabe de bar Que lleva su buena tanda Por eso yo le pido Que no me deje con ganas Con ganas de tener Una buena veterana Por eso yo le pido Que no me deje con ganas Con ganas de tener Una buena veterana Que culpa tengo yo Que las mujeres bonitas Que las mujeres bonitas Que me hagan enfermar Y también delirar Y es que me vuelven loco Que me hacen disgustar Por eso yo le pido Que no me deje con ganas Con ganas de tener Una buena veterana Por eso yo le pido Que no me deje con ganas Con ganas de tener Una buena veterana